La Agencia Espacial de Estados Unidos alertó a SpaceX y NASA que la cápsula Dragón podía colisionar con un OVNI. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Vamos a darle un likeazo al vídeo antes de escucharlo y vamos a compartirlo para mostrar vuestro apoyo. Gracias. Veréis, sabéis que NASA y SpaceX están bastante aliados ya que Rusia le ha pegado la patada con el tema de la Estación Internacional Espacial dado que tiene nuevos inversores, nuevos amigos los chinos y van a hacer cosas juntos, ¿no? Como nuevas estaciones espaciales, colonizar la Luna, montar bases, cositas, proyectos que tienen por allí, ¿no? Bueno, eso es lo que sabemos. Pero claro, SpaceX está cogido de la mano con NASA, tiene nuevos proyectos, entre ellos a Lunizar. Y bueno, recientemente, el día 24, hace muy poquito, hubo una misión que se lanzaron cuatro astronautas a la ISS. Hoy por hoy están allí, o al menos es lo que nos dicen y es lo que queremos creer, o lo que algunos creen y otros no creen. Pero ojo, en este lanzamiento que ha habido de la Crew Dragon, SpaceX, ha habido un incidente. Sí, por fin tenemos algo de información bonita y real. Es decir, no únicamente intervienen, pues eso, el lanzamiento, la ISS y la cápsula Crew Dragon. No, un objeto desconocido. Ojo, ojo, porque ha habido aquí un poco de pánico, o al menos es lo que dicen ahora, unos días después. A ver qué tal la información. Me he vuelto bastante... no lo voy a decir, buscando las anomalías del directo de 9 horas, porque hay varios directos. Y os he encontrado, bajo mi punto de vista, la anomalía, el objeto, el OVNI, quién sabe, tal vez una nave extraterrestre. Vayamos a los títulos, ni más ni menos que The New York Post. Dice así, título explosivo, ¿no? La nave espacial X, SpaceX, tuvo una llamada cercana con un OVNI después de su lanzamiento en órbita. Básicamente, esta noticia que dice que la cápsula Endeavour de SpaceX Crew Dragon, que transportaba cuatro astronautas, se acerca a la Estación Espacial Internacional, cosa del día 24, entra en órbita. Y que ha habido, pues, pánico. Pero bueno, nos manda a otro rotativo que os estoy mostrando, que es Futurism. La nave espacial de SpaceX acaba de tener una colisión cercana con un objeto no identificado. Objeto no identificado. Los astronautas recibieron instrucciones de ponerse sus trajes espaciales. Y ojo, vamos a seguir leyendo. Hoy temprano, en este caso, el día 24, SpaceX y la NASA lanzaron con éxito cuatro astronautas en órbita. El lanzamiento transcurrió sin problemas, pero la tripulación de cuatro personas experimentó un susto mientras se dirigía a la Estación Internacional Espacial, cuando se les notificó, se les notificó, ojo, de una posible colisión con un objeto no identificado. El equipo de NASA, barra SpaceX, fue informado de la posible conjunción por parte del Comando Espacial de Estados Unidos. Por fin tenemos algo de información de este comando, de esta sexta rama que creó, supuestamente, porque yo creo que no es así, da igual, Donald Trump. ¿Os acordáis el papel que firmó? Vamos a crear una nueva fuerza espacial que no sabemos qué va a hacer, ¿no? En principio, si no hay enemigos y no hay nada, vamos a controlar los atletas de los enemigos, ¿no? Básicamente. Pero en verdad sabemos que no es así. Estuvieron justificando un proyecto que posiblemente se ha estado desarrollando desde hace décadas. Entonces, entendemos, bajo este texto y este contexto, que SpaceX y NASA no se coscaron, no se coscaron que había un objeto cercano. ¿A qué distancia os preguntaréis, no? Nos dicen que unas 23 millas. Pongamos entre unos 30 y 40 kilómetros de distancia de la ISS. Y ojo, porque si seguimos leyendo nos dicen que no les daba tiempo hacer una maniobra de evasión. Porque eso ya estaba bastante cerquita de la ISS y no se podía hacer, pues eso, un movimiento. Así que el objeto está por allí, no se sabe qué es. Se rumorea, y digo, se rumorea que se clasifica como objeto desconocido, pero basura espacial. Porque según NASA, SpaceX y el comando espacial, no hay nada ahí, ¿verdad? No hay ovnis, no hay. Bueno, sí que hay, pero cuando ellos quieran. Así que es basura espacial. Se les obliga a los astronautas ponerse el traje. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué? Porque si no llevan oxígeno, Dios sabe qué podría pasar si colisionara o se destruyera. Pero da igual. Fijaros qué bonito. Vamos a hablar y os voy a mostrar las grabaciones que he conseguido descubrir de esto, ¿no? Pero pensad en ello, pensad en ello. ¿Qué más cosas? Me habéis inundado la bandeja de correos, tanto en Facebook, Verdad Oculta Oficial, con un nuevo avistamiento, señores. Esto ha sucedido en Medellín. Las personas no salen del asombro en la noche de hoy, pues no se explican las extrañas luces de color morado azulado que surcaron los cielos de Valle de Aburrá, Antioquía. Bien, tiene una explicación racional y voy a llevaros al fondo de la cuestión. No es nada espectacular, al contrario, se sabe quién ha sido y se sabe lo que es. Y además, por último, voy a mostraros un nuevo fake de los promotores de engaño. Amigos, para mí esta es la mejor parte, la más bonita de todas. Aquí tenemos el directo de 8 horas, que lo podéis rescatar, si queréis os lo muestro. Aquí lo tenemos, SpaceX, YouTube, aquí no hay truco, no hay trampas. Este es el enlace, tenéis varios, diferentes momentos. Y bueno, vayamos al lío, ¿no? Como siempre digo. Estamos en Photoshop, que para mí es mucho más fácil. Puede que haya alguien que se aburra con estas partes, pero es la más bonita, es la investigación, es el mostrar las pruebas. Bien, al fin y al cabo, en la grabación veremos diferentes planos, diferentes cámaras. Pero si nos vamos al espacio, que es lo que nos interesa, tenemos dos opciones. Una, o la cámara de la ISS, las diferentes cámaras que están grabando la Crew Dragon, o las grabaciones desde la Crew Dragon, que están grabando la ISS. En principio, no debería haber nada por ahí, ¿verdad? Venga, me voy a centrar en la parte más interesante, en los diferentes cortes que nos hacen mágicos, para hacernos perder el hilo. Y sobre todo, voy a ampliar. Aquí ya observamos la primera anomalía. Y aquí, una segunda anomalía, una tercera anomalía. Hay varias, ¿eh? No os penséis que solo es una, no, no, no. Bueno, fijaros, avanzo, 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 mirad aquí. Esto de aquí. Aunque alguien de vosotros diga, Nachos, que no lo veo bien, si usted se va directamente al enlace, lo va a ver un poquito mejor. Pero al fin y al cabo, yo se lo voy a mostrar. Mirad. Esta toma, ¿quién la está grabando? La está grabando la Crew Dragon, que se está acercando. Porque si no, ¿quién puede estar grabando la ISS? Vamos a avanzar. Mirad, ¿veis el movimiento aquí? Estoy haciéndolo un poco severo, pero este objeto, este objeto y este objeto. Fijaros, ¿eh? Esto es la barra temporal. Fijaros los movimientos de los objetos. ¿Lo veis? Estén dando para arriba. Como me van haciendo cortes, para hacerme perder el hilo. ¿Veis? Corte. Ahí vamos a ver cómo se frotan las manos, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Los gestos, y sí. Es como si no quisieran, ¿no? Mostrarnos qué más hay, ¿no? Aquí estamos. Fijaros aquí. Otra vez. Nuevo plano. El objeto. Esto de aquí puede ser un reflejo de este objeto. También lo puedo contrastar con efectos. Y creo que nos fijamos en esta sección de aquí. Observad. Mirad ahí. Ahí está. Aquí. Ah, que no quiero que se pixele mucho. Este de aquí. Y este de aquí. Quiero que os fijéis aquí. Alguno de vosotros, que sea... Mente cerrada. Es posible que piense, Nacho, pueden ser reflejos, ¿no? Es la única defensa posible. Pero un reflejo no se metería por debajo, fijaros. ¿Cómo se mete por debajo de la SS y desaparece? Aquí. Aparece, desaparece. Y... Corten. Tranquilos, que vuelve a aparecer, ¿eh? Avanzamos, avanzamos. Ahí tenemos otro plano igual. Acercamiento. Ahí lo tenemos, fijaros, ¿eh? El mismo objeto está aquí. Tiro para atrás. Está por debajo de esta parte de la SS. Aparece. ¡Anda! Un reflejo no hace eso. ¿Lo veis, no? Yo me quedo con estos de aquí. Que es el fragmento que os he mostrado. Este objeto y este objeto. Dos objetos que están cercanos. Y han hecho saltar las alarmas por parte de las fuerzas espaciales. ¿Qué sabemos del incidente de Medellín? Bien, no hay muchas fotos. No hay muchos vídeos. Pero sí, ha ocurrido el suceso. Se han observado luces en el cielo. Hay mucha especulación, lo sé. Pero vayamos a la resolución. Directamente. Estamos en el planetario de Medellín. Y dice así. Reiteramos que las luces vistas anoche en Medellín corresponden a un cometa con luces LED en la línea. Observad que hay diferentes hilos y fotografías. Pero voy a pasar directamente a la siguiente imagen. Mirad. Aquí tenemos la publicación. Localizamos y conversamos con Diego Aguirre. Una de las personas responsables de las luces vistas anoche. Y esto fue lo que nos contó. Observamos cómo tiene el hilo sujetado con las manos y las luces. Algún tipo de cometa. Son varios. Siguiente imagen. Fijaros. Qué espectacular. Por fin. Imágenes de calidad. Es cierto que este suceso o primo hermano se ha visto en la región en el año 2018. Y hay diferentes tipos de situaciones pero similares. Aquí tenemos la explicación a menos de este suceso. Hay más imágenes. Observamos cometas. En este caso anomalías rojas que no creo que sean reflejos. Y tenemos la persona que está sujetando el hilo y que admite y dice que ha sido él. No hay más. Es que no hay más. Muchos me habéis preguntado con referencia a estas grabaciones de dos objetos TR3B. Objetos ovnis triangulares. Que se mueven muy rápido. Que hay mucha especulación como siempre. Y os lo voy a resumir todo. Todo esto es una grabación fake. Desde luego. Y ahora os enseñaré los motivos y demás. No os voy a pasar la grabación porque una no vale la pena. Dos. No tengo la licencia de este vídeo. Y obviamente si os muestro la verdad van a haber represalias. El hecho es que todo empieza con un canal que se llama 3 Phase of Moon. Que hace investigaciones. Algunas las acierta. Otras no. Está implicado en bastantes dudosas y extrañas. Y él lo que hizo es reciclar o le enviaron el vídeo de un canal de YouTube muy antiguo. Año 2013 señores. Un vídeo viejo. Que está en un canal dudoso en YouTube. Que ahora os leeré las explicaciones técnicas. Y lo que hizo es decir en su título que eran unas grabaciones desclasificadas o unas filtraciones de grabaciones. Eso no es así. La prueba está que el vídeo está oculto. No tenéis acceso ya. Y el título es ese. New Licked Military Video. Es decir, como si lo hubieran enviado, filtrado. No, señores. Esto es un reciclaje de un vídeo antiguo falso. Estamos en el canal de UFO Files TV. 5.000 suscriptores. Y nos vamos aquí, ¿no? Al vídeo este. Que tiene... Fijaros, ¿no? Quiero que observes también un poco las visitas de estos vídeos. La cual cosa yo nunca voy a entender. Aunque hace 7 años y era otro mundillo el de YouTube. Es que se ve claramente que todo es falso, ¿no? O sea, es el típico vídeo cutre falso. Aquí tenemos el vídeo en cuestión. Y voy a traducir únicamente la especificación técnica. Además que la gente, ¿no? Fijaros cómo es YouTube también, ¿eh? 400 likes. 111 dislikes. Esto es una locura. Una conversación fatal, pero fatal. Y tiene 250.000 visitas. O sea, como si YouTube hubiera querido mostrar esto, ¿no? Estos objetos fueron avistados en el estado de Wittenberg, Alemania. Fue filmado en modo zoom con una cámara de visión nocturna, bla, bla, bla. Esto me da igual. Me da igual. Y aquí, ojo, mirad lo que dice, ¿no? Pero nadie ha podido verificar esto ahora. UFO Files TV, que es este canal, ha terminado el proyecto en YouTube. WorldPix posee todos los derechos de distribución de los vídeos cargados en nuestro canal de YouTube. Es decir, este canal te lo han fusilado y ahora estás trabajando con otro canal, WorldPix.tv, o WorldPix, que es el que tiene los derechos. Y que si queremos mostrar tu vídeo, que por favor te enviemos, por uso comercial, aquí lo tenéis, comuníquense y que pidamos consentimiento. Esto ya da pie a que realmente, señores, dudo mucho que esta persona haya grabado todos estos avistamientos, ¿vale? Él solo, en su casa, no los ha grabado. Esto es una recopilación, ¿no? Era muy típico hacer canales que, bueno, pues que lo que hacían era coger muchos avistamientos OVNI, aunque por la estética no hace falta ni que clique, todo esto es fake, ¿no? Fijaros, siempre difuminado, todo borroso, nada de nada, ¿no? Entonces la historia es la siguiente, este vídeo no está desclasificado, este vídeo no está filtrado, este vídeo es de una página de canal de YouTube muy viejo, tiene muchos años, y en esta cuestión, Trip Base of Moon ha cogido ese vídeo, lo ha subido y ha puesto un título de escándalo, ¿no? A raíz de ahí, peladear para donde queráis. Pero esta es la realidad. Espero que os haya gustado el programa y todas las investigaciones, y nos vemos en el siguiente. Y a ver si son más transparentes, porque los OVNIs están amigos de todo tipo, pero nunca nos cuentan la verdad. ¡Me despido!